Y ahora les presento su segmento Arte y Cirugía con el Dr. Alberto Calvo Quiroz. Hola amigos, ahora me encuentro justamente a la entrada en la puerta de la sala de cirugía de Arte y Ciencia Quirúrgica. Esperando que salga el Dr. Alberto Calvo Quiroz. ¡Hola, Diana! ¿Ya llegaste? ¡Ya llegaste! ¿Cómo está, doctor? ¿De dónde? ¿Qué gusto te gusta? ¿De dónde está saliendo ahora? ¿De qué cirugía? Justo saliendo a operar una rinoplastia, una cirugía nasal. Pero esa cirugía nasal ya está terminada, ¿podemos hacer entrevistas? Sí, sí, ya acabé, ya estamos tranquilos. ¿Y hoy día de qué vamos a hablar? Gracias por venir, me sorprendes. No, acá estoy, si no el doctor se me escapa y yo como hago, o sea que lo tengo que esperar aquí en la puerta. Doctor Calvo, ¿cuándo se recomienda una cirugía bariátrica o una abdominoplastia? O sea, ¿hay algún caso específico, porcentaje de grasa, edad? ¿En qué casos se recomienda una o la otra? Ya, es una pregunta muy importante porque son dos tipos de pacientes distintos. Podemos dividirlos más o menos de manera coloquial en si eres gordito o gordita, o si eres gordote o gordota. Esa es la diferencia. O sea, tiene que haber bastante... Esa es la diferencia. El peso. Pacientes con más de 100 kilos no son para una abdominoplastia o una lipoabdominoplastia, son para cirugía bariátrica. Y un día vino una paciente que pesaba 90 kilos y me dijo, doctor, ¿usted ha dicho eso? Porque digo eso en mis videos y le dije, no, sí señora, pero usted es muy bajita. Usted mide un metro cincuenta. Entonces, tiene que ver mucho la talla y el peso. Hay algo que se llama índice de masa corporal, que es un cociente entre peso y talla. Eso se puede buscar en internet, pero si sale más de 32, 33, mejor cirugía bariátrica. Mejor cirugía bariátrica, ojo, ahí es una tabla exactamente que todos la conocemos para poder hallar ese índice. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que se les realiza la cirugía bariátrica? Ahí una vez que ya bajan de peso y llegan a un peso saludable, porque si yo hago una cirugía de abdominoplastia en un paciente muy gordito, ya es mucho riesgo, mucho riesgo. Entonces, más bien, si ya bajó de peso y está en un IMC menos de 30, lo que va a pasar en su cuerpo es que esa piel que estaba toda gordita se va a caer. Entonces, en ese momento es indicado hacerle la hipoabdominoplastia o la abdominoplastia. Por decir, si un paciente viene acá a A.T. Ciencias Cirúrgicas, que también tiene la cirugía bariátrica. Claro, yo no hago, yo soy cirujano plástico, pero hay otro doctor que es cirujano bariatra, que hace esas operaciones que son por cirugía laparoscópica, que son unos huequitos que hacen el abdomen, y lo que se hace es cortar el estómago. El estómago, antes se decía que era una manga gástrica, porque el estómago, en vez de ser como una bolsa, que es así como lo tenemos todos, queda como una manga de camisa, como un tubito. Por eso se llama así. Exactamente. Y también hay una dieta post-cirugía. La persona come mucho menos. Así es. Y entonces se va haciendo cada vez más helada. Ahora, ¿en qué momento es que se puede realizar la cirugía plástica después de la bariátrica? Cuando se estabiliza el peso, más o menos a los seis meses. Porque al inicio el peso va a bajar de manera acelerada, porque el paciente va a poder comer muy poquito. Y más o menos a los seis meses se estabiliza el peso. En ese momento, cuando ya bajo 20 o 30 kilos, y la piel está colgando, ya le podemos operar. Sin ningún riesgo. No es sin ningún riesgo, porque siempre hay riesgo. Toda cirugía es inherente al riesgo. Pero es mucho menos riesgo que si estuviera obeso. Porque la cirugía bariátrica es una cirugía para obesos. Y tiene muchas ventajas, porque el obeso que ya está diabético con la cirugía bariátrica puede dejar esa diabetes, puede dejar esa hipertensión. Porque mucho de eso tiene que ver con ese sobrepeso exagerado que tiene. Porque va a variar su alimentación. Y va a estar más saludable, va a vivir más, va a vivir mejor. Y para esas pieles que cuelgan, porque sí cuelgan no solo el abdomen, cuelgan los brazos, cuelgan las piernas, ya viene luego, a los seis meses o un año, la cirugía estética, que son las bifoabdominoplastías o dermolipectomías. Doctor Calvo, ¿depende mucho la edad también o solamente el peso? Porque hemos visto casos, por ejemplo, de gente muy joven que ha respondido muy bien a la cirugía bariátrica. ¿Tiene eso algo que ver en que tenga que realizarse luego una cirugía plástica? Bueno, cuando uno se opera más mayor, hay menos colágeno en el cuerpo, la piel está menos tensa, menos tirante y se recupera con más dificultad. Si la persona, el obeso que se operó, era más joven, después de que baje de peso va a haber menos piel que retirar. Pero hay que tener en cuenta que esta no es una cirugía para gorditos. Para gorditos están las lipos y las lipobdóminos, que quedan muy bien y la silueta queda bonita. Porque hemos visto también en la televisión a gorditos que se han operado y después también escuchamos que tienen muchas complicaciones por esta cirugía bariátrica. No es para ellos. Hay que tener presente que esta es una cirugía para obesos, para obesos, para no gorditos, sino más que gorditos. Doctor Calvo, por último, las recomendaciones. Lo primero es que vaya a su médico. En este caso, si está muy gordito, puede ir o al cirujano plástico o al cirujano bariatra o a su médico internista. El médico internista, el médico general, le va a dar el consejo adecuado para saber cuáles las especialidades es para usted. Perfecto. Quedó muy claro. Entonces, este tema lo tenía ya hace tiempo para poder desarrollarlo. Le agradezco muchísimo, no lo he quitado más tiempo y lo dejo en la sala de cirugía. Me voy a la siguiente cirugía. Perfecto.